Un nuevo video de un grupo afiliado al Estado Islámico amenaza que Washington podría sufrir la misma suerte que París. En Washington aumentó la seguridad. Tomamos toda amenaza seriamente y realizamos las investigaciones apropiadas. No hay amenaza específica a los edificios del gobierno, como el Capitolio, pero para ellos la seguridad es prioridad. La seguridad aquí tiene que ser la prioridad de este gobierno y también prepararnos nosotros para tener la respuesta fuerte como tuvo Francia. El presidente francés, François Hollande, declaró que quiere formar una coalición con Estados Unidos y Rusia para destruir al Estado Islámico. Por contraste, en la cumbre del G20 en Turquía, el presidente Obama rechazó críticas de que su estrategia actual de no enviar tropas no está funcionando y que su gobierno ha subestimado a ISIS. Hemos estado completamente al tanto de las capacidades potenciales de que ellos realicen un ataque terrorista. Precisamente por eso hemos estado montando una estrategia agresiva para ir tras ellos. Al mismo tiempo, los gobernadores de Texas y de Carolina del Norte se unieron a otra docena de Estados en anunciar que no recibirán a ninguno de los 10.000 refugiados sirios que la administración Obama indicó que planea acoger. El candidato presidencial republicano Ted Cruz se sumó a ese llamado. La propuesta del presidente Obama y de Hillary Clinton de traer a Estados Unidos a miles de musulmanes de Siria no es más que una locura. Producto de los ataques en París, seguramente va a aumentar la oposición aquí en el Capitolio a la posible llegada de refugiados sirios a Estados Unidos. Los republicanos de la Cámara ya han programado una audiencia para hablar precisamente de este tema y su impacto en la seguridad nacional. Y hay quienes creen que el Congreso intentará quitarle fondos al Departamento de Seguridad Nacional para hacer aún más difícil la llegada de refugiados a este país. Desde el Congreso en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.